Hola, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver lo sencillo que es añadir nuestro correo electrónico a la verificación en dos pasos. Antes solamente podíamos con un mensaje, un SMS que nos enviaban con un código y es el que introducíamos en WhatsApp. Ahora podremos recibirlo también en nuestra bandeja de correo electrónico. Vamos a nuestro perfil para activarlo, en la parte superior derecha, luego vamos a cuenta. Entramos a dirección de correo electrónico, así de fáciles. Introducimos nuestra dirección. Cuando terminemos le damos a siguiente, que es el botón grande verde que hay más abajo. Ya nos enviaron la clave, que son seis dígitos. Tenemos que ir a nuestra bandeja de correo electrónico mediante la aplicación que esa vamos a utilizar. Ahí vamos a encontrar un correo electrónico con el código que tenemos que copiar y luego volver a WhatsApp para demostrar así que la dirección de correo electrónico. El correo electrónico nos pertenece. En mi caso este es el código, solo tiene una variedad de cuatro horas. Lo copiamos, volvemos a WhatsApp y lo pegamos. Le damos a verificar. Y ya tenemos completada la verificación. Así que nada más. Muchísimas gracias por la visita. Un saludo y hasta pronto.